Lucho, pensando sin tapujos, muevo las manos como si fuese un brujo Me colgué y ya no sé a dónde me dirijo, somos inmortales cuando nos miramos fijo Te vi, perdí el calibre, abrí la jaula y me olvidé de cómo ser libre Con voces todo más simple, te vi un rato y se me fue lo triste Vi al lugar en tu cama, aquí me volví uno culpa, el sol en la ventana que hiciste de lupa No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa Vi al lugar en tu cama, aquí me volví uno culpa, el sol en la ventana que hiciste de lupa No sé de quién es la culpa, no sé de quién es la culpa Es como una lanza clavada en la panza Las palabras que tengo guardadas ya no alcanzan No quiero pararme, equilibrar esta balanza Hagamos que vaya y venga como si fuese una danza Y que antes de volver, de volver a hacerte Estremecer, de cambiar la suerte Y no tener que parar un rato a pensar en la muerte Y yo que sé Y hoy voy a por más y vos me hablás Decís que no querés perturbar mi paz No te das cuenta la noche que me aliviás Con las cosas esas locas que vos me contás Y no me pidas que no venga a decirte Gracias por los días en los que no te fuiste Que me gustó mucho que no funcione tu timbre Que me dejas que deliré, que saque mi alma de tu rega Y un lugar en tu cama que me volví no ocupa El sol en la ventana que hiciste de lupa No sé ¿De quién es la culpa? No sé ¿De quién es la culpa? Un lugar en tu cama que me volví no ocupa El sol en la ventana que hiciste de lupa No sé ¿De quién es la culpa? No sé ¿De quién es la culpa? El sol en la ventana que hiciste de lupa No sé ¿De quién es la culpa? No sé ¿De quién es la culpa? No sé ¿De quién es la culpa? No sé ¿De quién es la culpa?